Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Partimos con un resumen de las noticias que han marcado esta jornada de lunes, partiendo por el fuerte crecimiento en la preocupación por la seguridad que revelan los resultados de la última encuesta ACADEM. Según el sondeo, el 80% de las personas consultadas dice estar muy o bastante preocupada por la posibilidad de ser víctima de un delito. Los seguros automotrices han experimentado alzas de hasta un 50% debido a la escasez de repuestos y al aumento de los robos de autos. Las tarifas mensuales de algunos modelos pueden llegar hasta más de un millón de pesos en su versión full. Ola de calor en la zona central. Mañana será el pic y podrían registrarse hasta 34 grados como máxima. Hay alerta porque también aumentan las probabilidades de incendios forestales. Y la selección de Brasil avanzó a los cuartos de final del Mundial de Qatar tras golear a Corea del Sur por cuatro goles a uno. El equipo de Neymar buscará su paso a semifinales el viernes cuando enfrente a Croacia que por su parte venció a Japón en penales. Vamos a hacer una pausa y seguimos con noticias. Hazte clientes cocia y disfruta una Navidad wow y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Están presentando Televisión Noticias Están presentando Televisión Noticias Hace harto calor en la zona central y hace calor en las noches. Le vamos a preguntar a Eduardo, ¿sabes cómo estás, Eduardo? ¿Qué temperatura hay esta noche en Santiago? Porque está caluroso. Está caluroso. De hecho, en este momento tenemos 24.4. ¿24.4 grados ahora? Exactamente, en este preciso instante. Y de hecho, la lógica es que la temperatura tiene que ir disminuyendo. Pero, a ver, como estamos teniendo o estamos viviendo una nueva ola de calor, las temperaturas igual van a ser muy elevadas respecto a lo que veníamos viviendo la primavera. Ahora, tenemos que pensar que en noviembre ya se comportó extraño. Tuvimos prácticamente tres olas y media de calor, porque faltó un día para poder completar la cuarta ola. Entonces, que tengamos temperaturas tan anormales, o sea, o digamos, temperaturas tan altas, nos hace pensar también que la noche está siendo igual de temperaturas. De hecho, tenemos una pequeña gráfica para poder mostrar cómo va a ser la tendencia esta madrugada. Fíjense que si tenemos 24 grados a esta hora, a las 10 de la noche vamos a tener unos 22. ¿Están con problemas para dormir, más que Eduardo, ustedes? Ay, me carga dormir con calor. Sí, me carga. Mira, yo prefiero dormir con calor que dormir con frío. Y anoche tuve esa molestia de que si me tapaba, me moría de frío, si me tapaba, me moría de calor. Así que casi mitad del cuerpo fuera y la otra mitad ha tapado. Pero, a ver, la tendencia es que en la medida que vamos disminuyendo la noche con la temperatura, aún así va a ser harta, porque si a las 7 de la mañana que estamos estimando podían ser los 13 grados de mínima, significa que a las 5 de la mañana vamos a estar cerca de 17. Y esto estábamos pensando en el centro de Santiago, lo que corresponde a Quinta Normal, porque su número es 1 o 2 grados a las Condes, porque está haciendo más alta la temperatura en precordillera más que la zona baja. Y eso que ni siquiera hemos llegado todavía al verano. Fíjate que, si bien es cierto que no ha comenzado oficialmente el verano que es el 21 de diciembre, sí estamos en el periodo más caluroso, porque el 21 de diciembre corresponde al periodo o el momento que el sol se encuentra más elevado angularmente. Significa que justo va a estar sobre el trópico capricornio. O sea, en Antofagasta, el 21 de diciembre, no va a haber sombra en algún momento, porque el sol va a estar justo, justo encima de la cabeza. Entonces, estamos en el periodo de mayor calentamiento. Por lo tanto, 20 días antes, 20 días después, debiese ser la curva más elevada. Entonces, estadísticamente, como en la primera quincena de enero, es cuando tenemos más calor. ¿Y cómo se define cuándo estamos en una ola de calor? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder decir oficialmente esto es una ola de calor en Santiago? Muy buena pregunta. Son tres días consecutivos sobre un umbral de temperatura previamente calculado. El día sábado era 31.3. Hoy día es 31.4. El viernes 31.6. Así que hagámonos la idea de que más o menos 31.5, ya es ola de calor. Y justo el sábado, 31.3. Tocamos justo la ola. El domingo, casi 34. Hoy día, casi 33. Mañana, repetimos 34 grados. O quizás un poquito más. Mañana, capaz que lleguemos a 34 y algo, así que podríamos llegar a 35 grados. Pero eso significa que en la zona norte de la región metropolitana, Yaya y también en la región de Valparaíso, podríamos alcanzar hasta 37. Prepararse entonces para... Y toda la semana, ojo, toda la semana, probablemente va a ser una de las primeras olas de calor o digamos este año, que va a ser la más extensa en cuanto a duración. Ya, prepararse entonces, si hay que salir, estar hidratado, llevar una botellita de agua, llevar algo... Claro, algo para protegerse la cara, el gorrito, todo eso porque mañana se viene duro entonces el calor. Gracias, Eduardo. Vale, Silvio. Nos vemos, buenas noches. Que estés bien. Que tengas buenas noches. Y vamos a cambiar de tema para hablar de un posible ajuste de cuentas. Esa es la principal hipótesis respecto al asesinato de un joven de 19 años que fue baleado en una playa, en Iquique. Fue a plena luz del día y con cientos de transeúntes alrededor. Incluso una mujer resultó herida por esta balacera. Ahora, carabineros, busca a los responsables. Acaban de dispararle, cabrón, a una persona acá en la playa, hermano. Estaba cayó y dispararon. Paró un auto y se fue. Arrancó el auto para allá atrás. Igual que una película de terror. El hombre venía, venía corriendo por ahí con una cara así horrorosamente mal. Porque lo dispararon acá y unía todo ensangrentado. Y aquí justo, ahí cayó. Cayó de rodillas. A plena luz del día y en una zona altamente turística. En ese contexto, un hombre de 19 años de edad perdió la vida luego de ser atacado a tiros en la playa de Cabancha. Los primeros antecedentes apuntan a un posible ajuste de cuentas. Se le pusieron 4 o 5 disparos. Se efectuaron desde un vehículo hacia otro vehículo. Después resultó fallecido en el lugar un joven de 19 años. Recibió impactos en su rostro, falleciendo en el lugar, siendo atendido por personal que se encontraba en el lugar. No se logró reanimarlo. También tenemos una segunda persona lesionada, un transeúnte, una mujer, que iba pasando por el lugar y está sin riesgo vital. Una vez percutados los disparos, los atacantes se dan a la fuga. Pero el caos continuó en el lugar. Algunos socorrían a la víctima mientras que otros se resguardaron. Corriendo, corrieron para la playa. Yo corrí para la playa, estaba trabajando. 5 años atrás se podía vivir tranquilo. La verdad que da pena, porque antes era una ciudad tranquila, segura. Un fenómeno que según las cifras iría en aumento. En el año 2016 se registraron cerca de 1.700 casos de homicidios, entre consumados y no consumados. Cuatro años después, la cifra ascendió a casi 3.000 y de ahí se mantuvo. De hecho, desde enero a septiembre de este año se han registrado 2.187 casos. El tema de ellos es que ellos tienen una función que cumplir, que es dar muerte a esta persona o ser soldado de una organización. Y ellos lo van a cumplir. Esto va a poder ser en cualquier lugar. La capacidad de fuego que ellos tienen es mucha. No les importa dónde va a ser el lugar y cada día nos vamos a ir encontrando que van a ser en lugares que nosotros en algún minuto, como chilenos, pensamos que jamás ocurriría. Carabineros está tras la pista de los responsables y el llamado es a entregar a la policía cualquier dato que ayude a dar con su paradero. Y vamos ahora a revisar información de nuestro país. Según la última encuesta ACADEM, un 80% de las personas consultadas dice que está muy o bastante preocupada de ser víctima de la delincuencia. Son las encerronas y los portonazos los delitos que causan mayor temor. Distintos delitos, diferentes horarios, aunque la modalidad cambia dependiendo de quién los protagonice. Son estas situaciones que lamentablemente han ido aumentando y así lo ha demostrado la percepción de la gente, según la última encuesta ACADEM. Efectivamente la delincuencia es hoy día la principal prioridad de los chilenos y también de alguna manera está influenciando de manera decisiva el estado de ánimo del país. Hoy día los chilenos tienen miedo, tenemos miedo y ese miedo viene desde la sensación de inseguridad. Claro, el estudio de opinión pública propone que del total de encuestados, un 87% cree que la delincuencia ha aumentado en el último año. Sin duda, uno de los delitos más recurrentes son los portonazos o denominadas encerronas. De esta última se registró una de carácter triple durante el fin de semana en Maipú. Se bajaron y ahí vi ya que se abrieron todas las puertas y eran cuatro chiquillos nomás. Salieron todos con armas, amenazándome, bajé el auto nomás, como toda persona con miedo y atrás mío había una fila de autos. Pero este tipo de delito no es el único que preocupa a la población. Según el mismo estudio, un 85% considera los lugares donde hay comercio ambulante como espacios donde se hace más propicio la comisión de delitos. De hecho, Yesenia nos cuenta cómo ha sufrido con la delincuencia en estos lugares. Sí, me han sacado de la cartera, billetera, con los documentos y eso conlleva una montonera de trámites, aparte de la plata que te quitan. Y cada vez como que la cosa se pone peor. Ya no está como antes, que uno podría caminar tranquilo y ya no. Yo trabajo como hace años con este lugar y acá cada vez se va poniendo más peligroso. La misma encuesta no solo habla de delitos en el comercio o en las encerronas, va más allá. Esto porque el 82% de los encuestados tiene temor de transitar por la noche, ya sea a pie, en su auto particular o en el transporte público. Dos veces he sido víctima de robo con armas y todo eso. ¿Y en esas ocasiones usted estaba bajándose de la micro, estaba en la micro? Esperándola. ¿Estaba esperando en la micro? La verdad es que uno se sube a la micro y no sabe si va a bajar bien o no. Pero la inseguridad es muy grande. No, está todo esto malo. No anda uno preocupado pendiendo la traba, de día y de noche es lo mismo. Y es que la percepción de la gente en este caso tendría relación con los indicadores de este estudio. Así todo, para algunos expertos, esto también se debe a que hay ciertos delitos que generan más temor que otros. El temor no está relacionado directamente con una cantidad de delitos o con la probabilidad que tiene cada ciudadano de ser víctima de delitos, sino especialmente con que ese delito, el cual puede ser víctima, le puede generar un daño mucho mayor que los delitos que existían anteriormente en nuestro país. Como las encerronas, por ejemplo. Que si bien no son los delitos más frecuentes, son delitos que en su ocurrencia generan un daño muy importante. Y hay otro indicador no menor en este estudio. El 31% de los encuestados cree que el aumento de la delincuencia tiene como factor a la inmigración. Hay una importación. Empiezan a aparecer conceptos como, por ejemplo, el sicariato, que era algo que uno podría sacar más bien de una serie de Netflix, digamos, pero no era propio de Chile. La encerrona, el portonazo, hace cinco años no existían como una forma, ¿cierto?, delictual. Los fuegos artificiales asociados a la cultura del narco también aparecen en la descripción del motochorro. Percepción ciudadana de este estudio, justo cuando el gobierno se refiere a los acuerdos de la esfera política en materia de seguridad. Y lo que nosotros esperamos como gobierno, que no solamente hemos desplegado una serie de planes y de inyección de recursos importantísimos, que no habíamos tenido en el gobierno anterior, para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado. Entonces, uno esperaría que el debate fuera con más apertura y menos obstáculos. En el mismo sondeo, Carabineros alcanzó una aprobación histórica desde que se realiza la encuesta. Y otros delitos que también causan temor y preocupación, tiene que ver con lo que pudo captar nuestro equipo de reportajes. Durante varias semanas, pudo registrar como bandas de lanzas se han apoderado de tradicionales paseos capitalinos, como por ejemplo el paseo puente. Hoy las autoridades reaccionaron, aseguran que están trabajando en esa zona y se comprometieron a que se van a redoblar las fiscalizaciones. Atacan rápido y por sorpresa. Sus víctimas son siempre desprevenidos transeúntes que si se resisten al robo, probablemente obtendrán una reacción agresiva de los ladrones, quienes no dudan en utilizar también la violencia para lograr su cometido. El paseo puente en el corazón de la capital fue precisamente la zona en el que nuestro equipo de reportajes captó el modo de operar de estas peligrosas bandas, que además se disputan con violencia al sector. Riesgoso escenario que denunciamos este domingo. Los vecinos y trabajadores del casco histórico de la capital denuncian que la delincuencia e inseguridad en el barrio puente, ubicado a escasos metros del municipio de Santiago y de la primera comisaría, se han incrementado, al menos en la percepción ciudadana. Pasan chicos en bicicleta y te quitan el teléfono, te choca uno y mientras cuando voltea ya te sacaron la cartera o el teléfono. Entonces, de verdad que es insufrible. Insufrible es el tema de la inseguridad. Se ha vuelto esto pues de un tiempo para acá. No, 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 no. Yo tengo cuatro años aquí y nunca había sido así. Incluso quienes trabajan en actividades irregulares en el centro de Santiago, como los cuidadores informales de vehículos, reclaman respecto al acaparamiento del sector que han logrado estas bandas de lanzas. Mucha delincuencia, por aquí para que asaltan de noche. No se puede con Chile, muchos delincuentes entran a Chile. No soy peruano, pero yo vengo a trabajar un rato, yo cuido carros para visitar. Pero hay muchos delincuentes acá en Chile, la realidad. Si esa es la sensación de quienes realizan actividades informales, imagina entonces el drama que están viviendo aquellos que trabajan de manera formal pagando patentes y permisos en el barrio Puente y sus cercanías. Yo 40 años en el negocio, pero ya no puedo seguir porque uno se arriesga mucho. Sí, acá es movido, acá en la parte de Calicanto es movido, sobre todo por las noches. Sobre todo por las noches es movido, muy peligroso. Sí, muy peligroso. ¿Qué tipo de cosas se ven? Robos, asaltos, cogoteos, lanzazos, bicicletas, celulares, mayormente. Bueno, aquel que no se deja, bueno, le meten cuchillo. En la Municipalidad de Santiago informaron este lunes que están conscientes del problema y por lo mismo aseguran que han triplicado la capacidad de fiscalización del municipio. La mayoría de estos ladrones son amparados por los comerciantes ambulantes que además de acaparar el espacio público, venden drogas y alcohol. Estamos trabajando junto a carabineros que tienen las atribuciones de orden público para poder recuperar los espacios para la ciudadanía. El trabajo en el casco histórico, el trabajo que se ha hecho estos últimos días ha sido muy importante y podemos ver hoy día una plaza de armas, un paseo puente que está despejado para que la ciudadanía pueda caminar de buena manera. De hecho, este lunes, tras la emisión del reportaje en el que denunciamos a estas bandas de lanzas, el incremento en la presencia policial fue perceptible. Incluso fuimos testigos de la realización de controles de identidad. Entre estas bandas hay también algunos como este individuo, que son considerados líderes entre los delincuentes, se enfrentan a otros ladrones por el territorio e incluso a carabineros. Se ha logrado solo en la última semana la citación de 18 personas por comercio ambulante, la detención de 42 personas por los delitos de mayor connotación social. Carabineros indicó además que los integrantes de estas bandas de lanzas estarían identificados, dado que la mayoría de ellos han sido detenidos en más de una oportunidad y por lo mismo existen investigaciones judiciales y policiales en curso. Diputados del Partido Republicano buscan interpelar y analizan presentar una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto tras la controvertida renuncia de la ex-Seremi de la región metropolitana de dicha cartera y también por la invalidación de licitaciones del programa Mejor Niñez, que deja más de 25.000 niños vulnerados sin posibilidad de diagnóstico. Días complejos son los que se han vivido en el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que actualmente lidera al ministro Giorgio Jackson. La denuncia de la ex-Seremi metropolitana del sector, quien expresó que su salida se debió a no obedecer instrucciones en la votación de ciertos proyectos. Lo que pasa es que pidieron tu renuncia por una mala evaluación de tu trabajo. Palabras de la hora ex-Seremi que tuvieron una respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social, quien mediante un comunicado comentó que la salida de Hidalgo se debió por haberse desentendido de denuncias. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave. No hay ninguna violación en ninguno de mis albergues. Los albergues que yo tengo son de personas adultas, ahí no hay niños, en las residencias familiares y ya están cerrados además porque se abren solo durante el invierno. A eso sumar la fallida licitación de nuevos proyectos del Servicio de Mejor Niñez, los que fueron postergados hasta finalizar el proceso de invalidación. Eventualmente darle la oportunidad al ministro Jackson de explicarle al Congreso estas graves acusaciones a través de una interpelación. Si el ministro es capaz de darnos las explicaciones correspondientes, por supuesto nosotros que actuamos de manera responsable, vamos a declinar de una eventual acusación constitucional. Posibilidad de acusación constitucional contra el ministro Jackson desde el Partido Republicano, a la espera de la interpelación que buscan realizar al líder de la cartera. Idea que incluso algunos del oficialismo no ven con malos ojos. Que permite un diálogo respecto a temáticas particulares. Y le va a dar una tremenda oportunidad al ministro Jackson de explicar cada una de las medidas que correctamente está desarrollando desde su ministerio. Aunque hay sectores que ya van a ir con calma en este tipo de escenarios, como una interpelación o incluso una acusación constitucional. Debemos actuar con seriedad y con responsabilidad. Primero debemos tener todos los antecedentes y ver si amerita una acusación investigadora, una interpelación o directamente una acusación constitucional. Bueno, estas son peleas entre políticos que poco le importan a la gente, esa es la verdad. Esto no ayuda a nada a resolver los problemas de delincuencia, ni de costo de la vida, ni de reactivación económica o empleo. Se necesitan 52 firmas en la Cámara de Diputados y Diputadas para dar inicio a una posible interpelación. Mientras la polémica sobre la salida de la hora ex-Eremi seguramente vivirá nuevos capítulos. La aduana incautó más de un millón de dólares en zapatillas falsas. El calzado llegó al país en un container que decía tener papel higiénico. Estos productos falsificados iban a ser distribuidos tanto en Santiago como hacia Bolivia. En estos contenedores venían más de 11 mil zapatillas falsificadas. El cargamento que venía desde China había sido declarado como papel higiénico. Sin embargo, tras pasar por un escáner se dieron cuenta del ilícito. En este caso estamos en presencia de un contrabando en el cual se declararon otro tipo de mercancía como papel higiénico en este caso y eran zapatillas, avaluadas en más de un millón 42 mil dólares. Se trata de imitaciones de alto estándar que pretendían ingresar a los mercados de Chile y Bolivia para engañar a los consumidores. Y lo que se hizo fue utilizar tecnología no invasiva. Con ella pudimos ver que las mercancías que estaban declaradas, que eran papel higiénico, se trataba efectivamente de zapatillas. El calzado deportivo es uno de los productos más requeridos en los días previos a Navidad y Televisión Noticias ha denunciado esta práctica por años, pero el fraude continúa. ¿Cuánto viene en las cajas? ¿Esta? ¿Ah? 48. ¿Cómo les saco más plata? ¿Vamos para marcarla? ¿Dónde? ¿Y dónde la marco? Es en la mano de marcarla. ¿Y dónde la voy a marcar? Es un amigo mío y lo empatea. ¿Cuánto necesita? Un pliego de Nike, Adidas. El pasado 23 de noviembre la PDI sacó de circulación más de 30 mil pares de zapatillas con sus marcas ilegítimas. Es por ello que las autoridades incrementaron los operativos para terminar con la venta de estos productos. El Servicio Nacional de Aduanas está trabajando fuertemente en el desarrollo de la gestión de riesgo, en controlar aquellos ilícitos que se cometen a través de las fronteras de nuestro país. Este año el Servicio Nacional de Aduanas ya ha sacado de circulación más de 42 millones de dólares en artículos falsos y ya anunciaron que seguirán trabajando para detener esta práctica que golpea al comercio establecido, pero sobre todo a los clientes. Luego de ser citada a una audiencia en el juzgado de familia, habló con Televisión Noticias la mamá de los niños que fueron grabados mientras usaban cuchillos en pleno paseo ahumada en medio de una discusión entre comerciantes de ese sector. Dijo estará arrepentida y que ya están regulando la situación de extranjería de ella y de sus hijos. En tanto, autoridades comentaron los principales puntos de intervención de la mesa de trabajo por la niñez. Ellos en un momento de desespero agarran los cuchillos, no sé cómo lo hicieron, no sé, sacaron los cuchillos del carrito. Y fue cuando reaccionaron de esa manera, pero ellos no son delincuentes como todo el mundo lo está diciendo, como lo dicen las redes sociales. La madre de los niños, que fueron registrados utilizando cuchillos en el paseo ahumada, a quien protegemos su identidad por estar en medio de un proceso investigativo, quiso relatar lo que pasó ese día. No me estaban defendiendo a mí porque llegaron tres mujeres a golpearme. Dice estar arrepentida en medio de esta situación, que le ha dejado una serie de consecuencias. Hicieron eso en un momento de desespero, pero yo como madre de verdad pido disculpas. Ante todo pido disculpas porque ellos lo hicieron en un modo de que no estamos solos, mi pareja no estaba. Esto me ha acomplejado muchos problemas en mi trabajo, en donde vivo, en todos lados. Este lunes, esta madre y sus hijos fueron citados a una audiencia al juzgado de familia de San Miguel. Hoy tuve en el juicio, nos dijeron que nos iban a dar muchas ayudas a mis hijos, que van a recibir primero la ayuda para el carné para empezar a estudiar y para llevarlos al médico. Lo primordial es que ellos quieren que estudien, pero que no pueden volver al centro a trabajar. Recién el viernes pasado volvió a trabajar al paseo a Ahumada, luego de ser sacada por carabineros del lugar. Esta vez, sin la compañía de sus hijos, ya no pueden ir más independiente el motivo. Así es, desde la conformación de la Mesa Multisectorial de Trabajo por la Niñez, han estado tomando medidas desde funciones propias del Estado, como la creación de un catastro a nivel nacional, de menores que se encuentran en situación de vulneración. Vamos a partir con un piloto, Eje Alameda, Estación Central, Santiago Providencia, para saber cuántos niños, niñas y adolescentes están hoy día en la calle trabajando con sus padres y sus madres. Catastro que realizarán hasta fin de año. Suficiente de diagnósticos, tenemos los diagnósticos absolutamente claros, es lo que se ha relevado en este último tiempo. Pero este es un tema estructural que nos viene particularmente, esto es una realidad que venimos viviendo hace muchos años. ¿Estamos atrasados? Sí, estamos atrasados. Estamos tratando de resolver ese atraso, lo estamos haciendo. Ahora, esa realidad no la vamos a poder cambiar de un día para otro. Es cierto, las medidas no son fáciles, al menos para el caso de estos menores, están siendo seguidos por los abogados de la Subsecretaría de la Niñez para regular su situación familiar. Se va a olvidar de la noche a la mañana, pero poco a poco que se vayan olvidando y que yo espero de la gente y de aquí, de este país, de que no se vuelva a presenciar una escena de esto, porque así como lo hacen con mis hijos, lo pueden hacer con otros niños. Vamos a hablar ahora de la molestia que hay entre los propietarios de vehículos por el alza en el precio de los seguros para autos. Claro, el alza en algunos casos llega hasta un 50% debido a la escasez de repuestos y también los casos de robo de vehículos, según las aseguradoras. Incluso algunos modelos en su plan full pueden llegar a costar más de un millón de pesos mensuales. ¿Tiene claro cuánto es lo que está pagando por el seguro de su vehículo? ¿Sabe qué cubre y si durante este último tiempo le han subido el valor? Ya llegó la circular, digamos, de que van a subir y van a subir, imagínate, de 65 a prox que estamos pagando, el más barato, el más económico está en 120. Así es, porque los seguros de los vehículos han tenido un importante incremento en su valor, castigando principalmente a aquellos autos que sufren más siniestros, como robos en cerronas o portonazos. Y es que según la Asociación de Aseguradoras de Chile, los tres modelos más robados durante los últimos 12 meses es la Mitsubishi L200, seguida por la Toyota Hilux y en tercer lugar la Nissan NP300. Hay muchos robos de esta camioneta, se han perdido mucho, hay clientes que inclusive se están deshaciendo y vendiendo estas camionetas porque no quieren que se las roben y los seguros están impagables. Así es, y como es evidente, si el seguro sube, también lo hace la prima. Por ejemplo, si antes Nancy pagaba 60 mil pesos mensuales por asegurar su vehículo, hoy el precio mínimo que ofrece el mercado es de casi 140 mil pesos. Y ojo, que puede superar el millón de pesos. Observamos con preocupación el creciente número de robos de vehículos, muchas veces con violencia, porque esto también repercute en los seguros que deben reponer el vehículo a su precio comercial. Claro, porque uno de los principales motivos de estas exponenciales las alzas en la prima de seguros automotrices es el aumento de la delincuencia. Sin ir más lejos, entre enero y octubre de este año, se han registrado casi 14 mil robos de autos, un 67% más respecto del mismo periodo del año pasado, según datos de la Asociación Aseguradoras de Chile. Las primas actuales han subido por lo menos un 50%. Yo recibo 10 cotizaciones diarias y termino asegurando 6 vehículos, porque sucede que las cuatro personas restantes no pueden pagarlo, no les da el valor de la prima o el valor de la cuota del seguro. Porque además hay que agregar la cuota mensual del vehículo. Entonces, como consejo, antes de comprar un auto hay que fijarse en la prima del seguro, porque evidentemente la cuota mensual va a elevarse. Si te llegasen a subir, ¿tú estarías de acuerdo que por tu vehículo, por ejemplo, sea el doble, donde a 60 mil pesos? No, no lo pagaría. No me alcanzo. Tendría que hacer hora extra o, no sé, buscar la manera de buscar otro más económico, yo creo. Entonces, ¿está dispuesto de todas maneras a pagar los ciento y tantos? Sí, por supuesto. Sí, uno está gastando 28 millones de pesos al mes por medio. Según los entendidos, las alzas tienen relación con la falta de repuestos, los pocos talleres mecánicos, el alza en la mano de obra y los delitos. Nancy tiene uno de los modelos más robados en Chile y su prima lo demuestra. 120 mil pesos, sí, en realidad está un poquito excesivo, pero entre 60, 80 ya uno ahí podría entrarse a manejar bien. Un monto mensual que va a tener que pagar. Por eso revise cuando tenga que renovar contrato y ponga mucha atención en la prima, que podría elevarse más de un 50%. Dos veterinarios fueron detenidos por la PDI, acusados de ejercer la profesión sin haber validado su título previamente en nuestro país. La investigación policial inició luego, se inició luego de una denuncia de una clienta que acusó que su mascota fue víctima de una negligencia médica. La tengo aquí, aquí está mi pobre Simona. Ahí está. Mi survivor, mira. Todavía está con el cono. Todavía tiene la herida atrás. Esta pastora alemán lleva cinco meses en recuperación. Fue atacada por una jauría de perros. Rápidamente su familia la llevó a una clínica veterinaria para tratar las graves heridas. Teresa, su dueña, dice que ahí comenzó la pesadilla. Mira, la cosieron súper mal. No la limpiaron. Tenía las válvulas mal puestas. Ya tenía mal olor. Y el veterinario ya cuando me dijo eso, que le limpiara con agua y le pusiera azúcar. ¿Qué veterinario te dice eso? Teresa comenzó a investigar y encontró diversas denuncias en redes sociales en contra de esta veterinario ubicada en el centro de Talagante. Decidió acudir a la PDI. Su mascota en ese entonces presentaba una infección generalizada. Una negligencia que conlleva a que el paciente haya llegado a una septicemia con una infección, con heridas que no habían sido en su momento supervisadas. Y posteriormente estas mismas heridas provocan una infección muy importante. Esta es una causa que parte en la unidad policial. Fue así que la PDI abrió el caso falsos veterinarios. Realizaron diversas diligencias hasta que la investigación permitió acceder a fichas clínicas y al personal del centro médico. Dentro del staff había cuatro médicos veterinarios. De estos cuatro médicos veterinarios de nacionalidad extranjera, dos no estaban validados. Y de esos dos teníamos documentos que acreditaban el ejercicio legal, que era una receta médica. Y además teníamos un documento que era una vacuna antirrábica. Esa vacuna solo puede ser aplicada por profesionales validados en nuestro país. Al no tener la documentación, los médicos fueron detenidos por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Fuimos hasta el centro veterinario. La clínica estaba atendiendo al público. Sin embargo, el dueño se negó a dar declaraciones respecto a la investigación policial. Teresa iniciará acciones legales en contra de los detenidos. De que tú puedes denunciar a los veterinarios cuando hacen mal trabajo. O sea, para que la gente sepa de que puede denunciar. O sea, que no los pasen a llevar. Porque la gente los funa por Facebook, pero no hace las denuncias. Desde el Colegio Médico Veterinario, dicen son tolerancia cero al trabajo de médicos no validados. Argumentan que pueden ser un peligro para los pacientes. Aseguran que no pueden ejercer bajo esas condiciones. Nadie debe ejercer sin un título de una universidad, dado que no hay forma de certificar que esa persona aprendió lo que tiene que aprender en una malla curricular de medicina veterinaria. Los pacientes se pueden ver perjudicados si es que esa persona efectivamente no tiene las habilidades o herramientas. Todavía está con el cono, todavía le quedan heridas, todavía tiene herida ahí, todavía tiene en el cuello que todavía no se le cierra. La están revisando cada 15 días. Teresa mantiene a Simona en la terraza para que no se agite con las otras mascotas. La idea es que se mantenga quieta para que sus heridas puedan sanar. Dice que continuará con el proceso legal hasta las últimas consecuencias. Mientras que la clínica veterinaria investigada sigue funcionando porque tiene todos los papeles al día. Se acerca ya la Navidad y con ella la extensión en el horario en que atienden muchos de los centros comerciales. Hasta las 21 horas se extiende la mayoría de ellos. Y eso reabre el debate sobre la demanda de los trabajadores que piden que el cierre de los centros comerciales sea a las 7 de la tarde. Muchos temen por su seguridad en los trayectos de vuelta a sus casas. El informe es de Camila Torres. Vamos arriba a la parte de los casilleros, ¿cierto? Me tengo que cambiar ropita y ya después nos vamos. ¿Ya seguimos? Sí, pasen. ¿Permiso? Así comienza la carrera contra el tiempo de Alejandra. Corre para llegar lo antes posible a su casa. La tienda donde trabaja en un centro comercial de la comuna de la Florida. Cierra las 20 a 30 horas. Su jornada laboral comenzó a las 10 y media de la mañana. Mira, yo ahora estoy llegando prácticamente a las 10 de la noche. Casi un cuarto a las 10 de la noche a mi casa. Entonces, escucha, es preocupante porque no soy la única que está pasando por el mismo proceso. Son todas las mujeres y todo el equipo retail. Alejandra es la encargada de bajar la cortina del local. Pero antes de eso cuadró caja y apagó las luces. Es una de las tantas trabajadoras de centros comerciales que tiene una sola demanda. Que su jornada laboral termine a las 19 horas. La acompañaremos en su viaje de regreso a casa. Son 15 kilómetros que debe recorrer en metro, micro y a pie. Son las 8.38. O sea, a esa hora estás dejando recién el local, ¿verdad? Exacto. ¿Y ahora dónde vamos? Nos vamos a dirigir a tomar el metro Vicuña Maquena. Tratar de pillar el semáforo en verde, claro, para no quedarse acá porque los semáforos son demasiado largos. Nosotros estamos todos conectados a través de una red de WhatsApp. Entonces, hemos visto videos de otras tiendas donde han habido asfalto. Pero, y eso es súper peligroso. Ay, qué horrible, están con pistolas. Varios centros comerciales han sido blancos de distintos asaltos en los últimos meses. Delitos que han provocado una constante sensación de inseguridad en los trabajadores de MOL, incluida Alejandra. Una de las razones de los sindicatos que piden cerrar más temprano es justamente esa, la delincuencia. Hace un año presentaron un proyecto de ley para reducir el horario de atención a público. Hace lo que cueste, se cierra la suerte, se cierra la muerte. Si el comercio cierra más temprano, podríamos evitar dar más espacios a la delincuencia en los lugares oscuros, donde efectivamente son espacios que aprovechan estos delincuentes. Por otro lado, cerrar más temprano el comercio le da un impulso al pequeño y mediano empresario, que al estar cerrado el grande, yo pueda seguir atendiendo mi barrio, mi marca, el almacén. El proyecto sigue en discusión en la comisión de trabajo. En primera instancia, la petición era cierre a las 19 horas. Sin embargo, los sindicatos dicen están dispuestos a que el horario tope sea a las 8 de la noche. La ruta de Alejandra parte acá, en Metro Vicuña Maquena, de la línea 4. Mira, todavía me queda llegar a la estación Plaza Puente Alto, de ahí devolver a tomar micro, esperar la locomoción y después tomar micro hacia mi casa. Alejandra va hasta la estación terminal Plaza Puente Alto. El horario de llegada normal a su casa es cerca de las 22 horas. Sin embargo, con la Navidad acercándose, nos cuenta que desde el 8 de diciembre, el horario de atención a público se extenderá. Los adornos navideños están en la mayoría de los centros comerciales, como este árbol de Pascua. Sin embargo, esto significa una sola cosa para los trabajadores de MOL, salir a las 9 y media de la noche. Los empleadores asumen que por el periodo de festividad, ya prontamente la Navidad y posteriormente el horario de verano, los horarios se extienden debido a que necesitan incrementar sus ventas. Los empleadores solamente han cerrado antes cuando ellos han visto en peligro sus bienes. Tal así lo demostró el periodo de pandemia y el estallido social. Los centros comerciales en pandemia por norma sanitaria tenían horarios y aforos reducidos. Durante el estallido social cerraron más temprano por precaución, pero hoy dicen las condiciones son muy distintas. En total, hay 276 centros comerciales en nuestro país. Solo en la región metropolitana hay 27 malls. Es que obviamente en pandemia todos nos adecuamos a las posibilidades que habían. Funcionamos a medias, con servicios esenciales, a foros limitados. Pero la realidad de las familias y de las personas en Chile es que necesitan un horario extendido porque además el centro comercial da cabida a muchos bienes y servicios. Según la Cámara de Centros Comerciales, los locales han invertido casi un 30% más en seguridad que en 2021. Ahora cuentan con más de 13.500 cámaras de vigilancia y 3.500 guardias de seguridad privados. Medidas que según Alejandra no le ayudan en su regreso a casa. Ahora debe tomar una micro hacia el sector de Casas Viejas, en Puente Alto. Mira, esto es como lo que uno se topa todos los días. Entendí gente que anda borracha. Vendiendo. Sí, vendiendo. Todo eso a uno... Te causa temor. Sí. Ya bajarse acá en la plaza es como... ¿Y todo este recorrido lo haces sola? Sí. Vamos a ver si nos deja subir. Sí, sí. Mira, tenemos suerte. Nos podemos sentar. El trayecto en Transantiago demorará al menos 20 minutos más. Nuestro reloj marca las 21 a 25 horas. Así como Alejandra, son miles los trabajadores que deben recorrer un largo camino para regresar a casa. Según datos de la Cámara de Centros Comerciales, al año 2021, 97.000 personas tienen un puesto de trabajo en un mall. De ellos, el 57% corresponde a mujeres. Es muy importante la actividad de los centros comerciales para la generación de empleos formales. 40 horas, calidad de vida, absolutamente. Turnos en sus jornadas, según corresponde, según la ley, sí, absolutamente. Pero además, protejamos estos empleos que son formales, de calidad, para los trabajadores. La Cámara Nacional de Comercio declinó participar de esta nota y opinar respecto al cambio de horario. Dicen, están enfocados en el proyecto de 40 horas. Desde centros comerciales, aseguran que cerrar cortinas a las 19 horas podría provocar efectos no deseados en trabajadores, locatarios y consumidores del gran comercio. O para que tengan más tiempo para compartir con su familia y llegar más temprano a la casa también por el asunto de la delincuencia, como te comentaba. ¿Tú como consumidora no tendrías problema, entonces, de organizarte para venir más temprano a comprar? No. La solución es que toda la gente tiene libre algún día a la semana, si no en la semana o los fines de semana. Ahí tendría que programar. Pero todos tenemos derecho a salir a las 7 de la tarde, que sería una muy buena idea estar en la casa temprano. Alejandra nos cuenta que las extensas jornadas afectan directamente su vida personal y familiar a causa del poco tiempo que pasa en su casa. Además del riesgo en materia de seguridad, que significa su horario de salida. En su caso, luego del trayecto en micro debe caminar otros 15 minutos para llegar a su hogar. Hay muchas veces que yo me vengo a soplar, si trato de hacer que esto sea muy corto. Igual no hay muchas luces. O sea, tenemos poca iluminación. Sí, o aquí en la casa de la esquinita. ¿Acá en la esquina? Sí, aquí mismo. A ver, vamos a ver la hora. Antes de que entre. Y ya te dejemos. Tranquila. Son 7 para las 10 de la noche. A esa hora, Alejandra comienza una nueva rutina en su casa. Ver a su hija si es que aún está despierta. Preparar las cosas del colegio, cocinar, lavarropa y acostarse para iniciar su día a las 7 de la mañana. Para estar en su lugar de trabajo a las 10 a.m. Y nuevamente, abrir la cortina. A la hora de la mañana. Ya. Chao. Chao. Gracias. Chao. ¿Me está? Ahí estamos hablando cualquier cosa. Chao, chao. 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 Que descanses. Gracias. Igual, gracias. Vamos a cambiar de tema. Estancadas siguen las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. Pese a las intensas jornadas de discusión en torno al mecanismo para redactar un nuevo texto. Claro, la discusión es un órgano mixto o 100% electo. Esas son las opciones que hay en el debate. Aunque hoy se exploraron nuevas fórmulas intermedias para intentar destrabar las conversaciones. ¿Va a ser regalo de Navidad o no? Ah, no, antes, antes. Vamos a salir pronto. Y esperemos que sea un bonito regalo de Navidad. Se dijo que esperaban bailar cueca con un acuerdo. Luego que el mes clave sería octubre y después noviembre. Pero llegó diciembre y ahora hablan de celebrar la Navidad con un pacto zanjado. ¿Tú sabes con quién hay día las dos culturas? Claro, por eso han pasado tres meses negociando. Y el nudo ahora se ha instalado en el mecanismo para redactar una nueva constitución. Es un órgano mixto y esperamos que finalmente el gobierno entienda. Tiene que abrirse a esa fórmula porque esa es la fórmula en la que hay el respaldo de los votos de los parlamentarios de Chile Vamos. En un órgano mixto con 50 electos y 50 designados por el Congreso, insistió Chile Vamos. Mientras que el oficialismo y la ADC mantuvieron su opción por unos 100% electo, aunque se abrieron a una fórmula intermedia. Presentamos distintas alternativas para la participación de expertos con voz y voto, pero ratificados por la ciudadanía. Y la derecha más bien se puso rígida y obstusa en que tenían que ser designados a dedo. Discusión que se extendió durante toda la jornada y que terminó nuevamente sin acuerdo. Sabemos que los expertos tienen que tener derecho a participar y a votar. Eso está fuera de duda. Lo importante acá es que sean legitimados por la ciudadanía. A nosotros no nos importa cuál es el mecanismo en la medida en que sea diametralmente distinto al mecanismo que fracasó. Negociaciones que continuarán este martes a la espera de sellar el acuerdo antes de Navidad. Más de un centenar de personas se juntaron esta mañana ante la Embajada de Venezuela en una situación que se repite y donde no están dadas las condiciones higiénicas ni de organización para atender a estas personas. Ahí, por ejemplo, no hay baños y todas estas personas tienen que esperar largas horas al sol para poder realizar sus trámites. Una, dos y hasta tres cuadras, casi una manzana completa. Así amaneció este lunes la Embajada de Venezuela en Providencia. Muchos extranjeros esperando su pasaporte incluso durmieron allí. Mucha gente, no dan permiso a pasar, uno tiene que bajar la verma. Sí, lo que sí he visto es basura botada al suelo y mucho ruido. Quienes viven cerca dicen están aburridos de estas imágenes. Aseguran que la gran cantidad de personas trae consigo otras situaciones que a su juicio empeoran la calidad de vida. Estoy indignada. Tienen a esa gente que ya no es indigna, es gente indigna, sino es que no le tienen baños químicos. La señora Herminda vive desde hace más de medio siglo en el sector. Dice que los últimos años se han hecho habituales y con especial énfasis el último tiempo. Esto se está budizando ahora cada vez más, porque cada vez más, más gente vive. ¿Cómo es posible que sea tanta la desgracia que provoca una política? No hay baños químicos, por lo que muchos usan directamente las calles para sus necesidades. Y al ser tantos, interrumpen el paso de los peatones por la vereda. Muchas son cuadras y cuadras, la semana pasa igual, están al sol, vienen con niños. Por ejemplo, para cruzar yo para el frente, tengo que pasar por el medio de la calle. Muchos entienden la delicada situación que viven los extranjeros y, por lo mismo, piden ayuda a las autoridades para agilizar la entrega de los pasaportes. Desde la embajada no quisieron referirse al tema. Nos lo pasó hace rato y están atendiéndola, no le dan respuesta todavía. Es como que se cohiben ellos mismos porque no tienen organización ahí adelante. A veces pasa, entonces te dan un número de lista y después se desaparece el número de lista. Desde la Municipalidad de Providencia mencionaron que no cuentan con atribuciones legales para intervenir ante los diversos desórdenes provocados por las medidas adoptadas por la Embajada de Venezuela. Dicha labor le corresponde al gobierno de Chile, según aparece en el comunicado. Un problema que sin duda tiene un impacto social importante. La gente no quiere que haya más personas en las calles, sobre todo en veredas, que la gente transita. Y entonces, claro, no quiere tener personas en la calle porque los asocia con extranjeros y extranjeros en Chile están asociados con inmigración ilegal. El municipio asegura, además, que pese a no contar con las atribuciones legales, están estudiando acciones ante organismos nacionales y derechos humanos. Esto con el fin de poder colaborar con la situación humanitaria, que se vive en el lugar y velar por los vecinos del sector. Es importante decir que esas personas, por cierto, no están ahí porque quieran estar, sino porque lamentablemente tienen la necesidad de hacer esos trámites y también están sufriendo una situación de la cual son víctimas. Vamos a cambiar de tema. Pregunta, Daniel. ¿Eres de los que guarda monedas en un chanchito, en una cajita, cuando te sobran monedas del vuelto, las vas guardando? Sí, a veces me quedan monedas más o menos antiguas. Ya, vas a tener que revisar tu chanchito o tu cajita, porque puede haber monedas antiguas ahí que ahora tengan un gran valor. ¿Cómo así la de 100 pesos antiguas, por ejemplo? O sea, que era como café con plena de pobres. Claro, como media café y grande, esa de 100 pesos, por ejemplo. ¿Pero el cubo nacional? Claro, dicen que esa moneda puede llegar a costar 5.000 pesos. La moneda de 100, que todavía está en circulación. Y esto es más curioso, hay una moneda de 500, pero no sé cuál es, así que tenemos que ver la nota, que dicen que puede llegar a costar 300.000 pesos. ¿300.000? Sí, es una moneda de 500. Así que, de más que la tienes, pon atención a ver si es una de las que podamos tener en la casa. En esta nota lo desafiamos. Busque en sus bolsillos, monederos o en algún rincón de su casa alguna moneda de 100 o 50 pesos antigua o 500 pesos. De 500, de 100. Ahí encontramos de 100. De 100, de las nuevas. ¿Tienes alguna antigua o no? No, no lo traigo. Por esta misma razón, porque son cada vez más escasas, es que algunos coleccionistas están fijando su atención en ellas, como las de 100 pesos antigua. Igual en AliExpress, en varios sitios como chino, ya están así como vendiendo y distribuyendo monedas. Pero ojo, porque no se trata de cualquier moneda. Llevamos una de 100 pesos a Sergio, un coleccionista por años, para que vea si la que tenemos tiene algún valor extra. Cuando aparecen en una condición de sin circular, perfecta, llegan a valores muy altos con respecto al valor nominal de la moneda. No es que sea cualquier moneda, por ejemplo. Mira, esta moneda es una moneda tremendamente abundante, pero cuando está en condición de sin circular, con brillo original, puede llegar a 12 mil pesos esa pieza, cuando está en esa condición. Esta no calificaría, por ejemplo. Esa moneda está very fine, está en un bonito estado, pero está circulada. Quien sí tiene una especial, por así llamarla, es Ignacio, que desde los 8 años colecciona monedas fuera de circulación o con algún error particular. Así es como ha adquirido alguna de ellas y hoy en su cuenta de TikTok se ha convertido en viral enseñando alguna de ellas. Mire esta moneda de 100 pesos. Por ejemplo, esta moneda es del año 97 y está en un perfecto estado de conservación. El estado de conservación consiste en que la moneda está como nueva, como recién sacada del banco. Y por estar en un estado de conservación así, su valor puede aumentar a los 5 mil a 10 mil pesos. Igual todo depende del año. Y el precio cambia cuando tiene alguna particularidad. Revise sus monedas de 500 pesos que tenga el año 2000 por ambos lados. Esta monedita al día de hoy puede alcanzar un valor de unos 250 mil a 280 mil pesos. Lo que sí todo depende del estado de conservación de la moneda. Si la moneda se encuentra en un perfecto estado, su valor puede ser mayor, superando los 300 mil pesos. Ignacio ya ha logrado obtener 10 de estas monedas particulares, las cuales ha vendido a otros coleccionistas. También en su poder tiene estas de 50 pesos, que por tener escrito República de Chie, en lugar de Chile, puede costar hasta 40 mil pesos, dependiendo del año. Corresponde a la que tiene la falla Chie del año 2009. Esa es una pieza muy buscada. Sin embargo, el año 2008 también consigue la falla Chie, pero es tremendamente abundante. Entonces nos ofrece mayor resistencia, se encuentra. La del 2009 es una pieza muy buscada. Todas las monedas que hoy día pueden ser tremendamente comunes, van a tener una gran aceptación por el público, porque van a ser muy coleccionables. Lo que hoy día es abundante, quizás mañana va a ser muy raro. Recuerden, no todas las monedas tienen un valor coleccionable. De ahí el llamado a que las saque de su chanchito y las deje en circulación. Chile es de los países que tiene una tasa per cápita mayor de monedas emitidas a población total, que es un poco más de 500 monedas por habitante, lo que da cuenta de que hay una tasa importante que está todavía sin circular. Por lo tanto, el llamado que hacemos hoy en día, en general, más allá de la moneda de 100, la moneda de 10, la de 500, la de 50, es que la gente use sus monedas. Así facilitará la transacción en diferentes sectores económicos y, ojo, con aquellas que pueden ser un pedazo de historia y un tesoro. Con el feriado de este jueves se inicia la temporada de verano en muchos lugares turísticos, pero restaurantes del borde costero entre Reñaca y Concon tienen a sus dueños muy preocupados. Dicen que enfrentan una situación crítica e incluso podrían estar a punto de cerrar. Todo esto por las obras de mejoramiento del borde costero que debían demorarse tres meses y ya se extienden por un año y mantienen interrumpido el tránsito. El mismo panorama que se espera para enero y febrero, con ventas que han bajado un 70%. Fue anunciado como un gran proyecto. La intervención duraría tres meses, incluiría estacionamiento y una ruta totalmente renovada. Lamentablemente, hoy así está. Ya pasó más de un año, el comercio minorista cerró y los grandes restaurantes de la capital gastronómica están agonizando. Hemos tenido que sacar autos enterrados, personas que se caen por las zanjas que dejan abiertas, las mismas micros que no pueden pasar bien porque no ponen paletero. Yo lo estimaría en un 70%, algunos más, otros un poco menos, pero más o menos un 70% y eso es mucho, muchísimo. O sea, quiere decir que aquí muchos de nosotros o todos hemos tenido que vender propiedades. Ricardo asegura que ha tenido que invertir de su bolsillo, incluso pedir préstamos. Podría cerrar e irse, pero ama a su comuna y no quiere dejar el lugar a merced de la delincuencia. Tenemos dos años de pandemia. Oye, un año llevamos con un camino que no cumple nada, no cumplen absolutamente nada de lo que dicen. Vamos a terminar aquí, no terminan. Vamos a terminar acá, no terminan. Todo sucio, todo mal hecho, todo mal organizado. Hace unos meses en la caleta comerciantes y vecinos protestaron, preocupados por lo que podría suceder. Lamentablemente, ocurrió. A inicios de la temporada estival, los trabajos siguen a mitad de ejecución. Este es el último llamado, y esa es la verdad, el último llamado que hacemos al Servio para que de verdad tome la rienda, porque aquí vamos a buscar otras maneras de presión, porque parece que es la única forma de que las cosas en este país resulten. Lamentablemente, las obras de Avenida Borgonio no afectan solo al turismo. En Caleta y Guerillas, más de 80 familias de pescadores están de brazos cruzados. Incluso el transporte público podría acabarse. Los pasajeros simplemente prefieren otras líneas para evitar pasar por los trabajos. Hay que estar rogando que vengan los comerciantes a comprar los productos que sacamos, lo poco y nada que sacamos también. Las máquinas se echan a perder, el camino malo. Hay dos machos trabajando y diez jefes virando, entonces la costa no es así jefe. Las próximas semanas serán vitales para definir el futuro del sector de Caleta y Guerillas. Los trabajos no concluirán en diciembre como fue acordado. Por ahora, los comerciantes llaman a suspender temporalmente las obras para capitalizar en el verano y recuperar las millonarias pérdidas de todo el año. Este fue el primer fin de semana de diciembre y ya se está notando en el comercio que los más organizados empezaron las compras navideñas. Mi hijo este fin de semana le escribió la carta al Vigito Pascuero. Ah, ya está listo, entonces el Vigito Pascuero tiene que ponerse las filas para encontrar, como en la película, el juguete preferido. Quisimos saber, Daniel, cuál era el juguete de moda este año. Claro, porque siempre hay juguetes que están de moda y que también se hacen más difíciles de encontrar y esto es lo que indagamos en el comercio. Llegó una época mágica para muchos, una fecha donde algunos deseos pueden convertirse en realidad. No me cree, escuche bien a este culto coleccionista. Hace un montón de tiempo tuve una obsesión, si no me equivoco era el Coliseo Romano. A ver, wow, mira, ahí lo tienes de cerca. ¿Es emocionante? Sí, porque esto lleva un montón de tiempo y todavía no lo han destruido. Niños que como Mateo mantienen viva la ilusión y buscan obsequios con sentido. ¿Y conoces algo de la cultura romana? Sé de demasiadas cosas, por ejemplo, la vestimenta, su especie de comidas. Ah, los dioses, que los dioses están basados en planetas. Claro. ¿Cuál es tu dios favorito? Neptuno. ¿Por qué? Porque es el rey del mar, igual que Poseidón, y es un planeta que me gusta porque es frío. Es, indudablemente, uno de los juguetes favoritos de esta Navidad. Los asistentes de Santa ya los tienen perfectamente identificados, aunque muchas veces no les resulte tan fácil pedirlos por su nombre. Un Looney, Looney Tour de Pris. Yo soy más. Me fascina, me encanta, me encanta verlo armarlo y los arma, pero con una rapidez única. Yo desde chico siempre he estado jugando con esto. Tenemos para niños desde un año y medio, niños y niñas desde un año y medio. Tenemos muy buenas ofertas desde 14.990. Otro favorito de la fecha son estos muñecos. Ya llevan 10 años en el mercado y causan furor. Coleccionables y con distintas personalidades. De ahí, el deseo de reunir a la familia completa. Esta góndola se vacía y rellena varias veces al día. ¿Quién te lo pidió? Mis hijas. ¿Qué va a pasar si no llegas con el duende? Como dijeron hace rato, no habrá buenas navidades. Vine a ver qué encontraba. ¿Y esto te pareció lo mejor? Es que sé que a muchos niños les gusta y es algo tierno. Una compañía, su tuto, que algunos le dicen. El duende es súper travieso, ya, entonces tiene toda una historia. Trae una cartita también como para que tú interactúes con este duende. Aseguran, es uno de los productos más demandados. Tal como estos superhéroes, ejemplo de valor y fuente de inspiración para los más pequeños. Una simulación donde tú manejas al héroe. Como salvar gente, luchar contra los villanos. ¿Tu favorito? Spider-Man. Este juguete está muy de moda con la línea Marvel, donde tenemos a Spider-Man y a todos los superhéroes para nuestros clientes más pequeños. Estos favoritos tienen suficiente stock en el retail, pero no se adelantan. Siempre es mejor no dejar la lista de obsequios para el final de la temporada. El otro consejo es que aproveche los beneficios del e-commerce y antes de concretar la compra, tómese unos minutos para comparar precios y no gastar de más. Y mientras en Chile los ayudantes del viejito bascuelo están buscando regalos, en Qatar los visitantes están buscando llevarse un recuerdo de su viaje al mundial. Claro, el clásico souvenir que hay que traerse sí o sí de un viaje. Algunos llegan y otros se van. Y así día a día se repletan los mercados qataríes, donde abundan estos regalos soñados. El recuerdo del viaje que, independiente del resultado del partido, estará presente en un imán, una foto o incluso en la vestimenta. Recorrimos los comercios para saber cuál ha sido en estos días el recuerdo predilecto de esta Copa del Mundo. Llevamos todo un poquito. Más que nada, ya veros, imanes, lo más fácil de llevar, lo que les gusta a todos. Cumple esto, que es para la cama, ¿no? Son unos almohadones. Los camellitos que tienen muchas perlas, muchas luces, muchas piedritas, hermoso, hermoso. Están los más clásicos como un imán para el refrigerador y obviamente los favoritos de quienes recorren estas calles, plagadas no solo de turistas, sino que de colores, comida, música y recuerdos. Y si de precios se trata, hay para todos los gustos. Me sorprendió muchísimo en cuanto a la comida, bueno, este tipo de cosas. La verdad es que yo gasté la mitad del presupuesto que tenía pensado. Tenemos muchísima inflación en la Argentina, entonces tenemos un dólar muy caro. Por lo pronto acá todo lo que es dólar a nosotros no nos conviene. Pero bueno, compramos lo que podemos, ¿viste? Seguimos avanzando, aunque no sin antes vestir una clásica prenda qatarí. En términos simples es una especie de turbante generalmente blanco y rojo. Muchos de los hinchas que han llegado acá a Qatar nos señalaron que los dejaron venir con la única condición que llevaran uno de estos recuerdos de regalo. Uno de los más típicos son estas lamparitas mágicas, souvenir muy típico acá de Qatar. O ya para los bolsillos más estrechos existen los habituales imanes por tan solo 10 qataríes, unos 2 dólares y medio. Y muchos probablemente deberán comprar una maleta adicional, ya que si hablamos de variedad, los souvenirs del mundial se venden como pan caliente. Y si de precios se trata, siempre hay que... Regatear es una de las reglas número uno acá en este mercado de Qatar. Muchos turistas nos han señalado que incluso negociando con cada uno de estos comerciantes obtienen entre un 30 a 50% de descuento. Es que el regateo es una dinámica fundamental a la hora de comprar cualquier souvenir. Y como el comercio está en el ADN de los qataríes, fácilmente usted puede llegar a un precio menor. También hay que pedir descuentos si te hacen. Como en todo el mundo, hay que estar en el regateo. No tanto, es fácil, fácil. Rapidito caen. Si usted es de los que disfruta de comprar algo diferente y que sin duda permanecerá en su casa recordándole a diario sus andanzas en Qatar, hay buenas alternativas. Acá tenemos también alfombras típicas de Qatar hechas completamente a mano. Mi amigo, ¿cuánto es este carpet? 70 dólares. 70 dólares. Es decir, unos 70 mil pesos chilenos si quieren llevar de recuerdo una alfombra qatarí hecha completamente a mano. Si usa la técnica correcta, la alfombra podría bajar de los 70 mil pesos, aunque quizás a la maleta que le recomendamos comprar en un inicio deberá sumarle espacio extra para llevar sus recuerdos a casa. Variedad en el precio y diseño que seducen a turistas de todo el mundo, en el que sin duda es uno de los lugares más cotizados en esta Copa Mundialera. Estamos terminando ya las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Muy buenas noches. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.